hola amigos de youtube soy Hochi01 y bueno bienvenidos otra vez a otro juego android como veis tengo la pantalla llena de iconos y hay un montón de juegos que os quiero enseñar que están muy bien muy divertidos en esta ocasión vamos con el catapult kint como ya os recuerdo siempre os dejo la descripción link de descarga información adicional en la barra de descripción del vídeo para que lo veáis bueno en este juego consiste en lo que es con una catapulta derribar pues unas torres digamos que están estratégicamente colocadas pues para que no no vemos esto es una princesa que tenemos que salvar que por cierto hay un dragón por ahí que echa fuego y el caso es que le ha dado por raptarlo de la nada este dragón consigue a esta gentecilla a estos hombrecillos y esta mujer z para bueno custodiar la defensa y lo que tenemos que hacer pues nada con el dedo desplazamos hacia atrás y tiramos bien consiste el juego básicamente en eso todo el rato lo que pasa es que por eso cada vez que vamos avanzando pues los niveles se van poniendo más difíciles en el donde pone tesoro aquí abajo a la izquierda que es digamos lo que hemos conseguido de recompensa por así decirlo a la derecha la magia que nos servirá para tener hacer tirar bolas especiales y bueno los resultados de arriba más la puntuación que aparece un poco más arriba le damos a play y nos vamos a la siguiente pantalla en este caso este juego es gratuito y lo que me ha encantado es que tiene un montón de pantallas para ser gratuito no viene publicidad y aparte que es bastante adictivo yo realmente voy por más nivel pero bueno voy a enseñar los primeros los primeros niveles para que veáis como es el juego y como ya os comento os aconsejo que os lo descarguéis vamos a poner el siguiente y en esta ocasión yo creo que os voy a enseñar las bolas especiales que tenemos bueno que no tiene publicidad me refiero directamente es decir cada una partida cada dos partidas pues de vez en cuando nos va saltando esta publicidad pero bueno no es molesta para jugar que es a lo que me refiero muchas veces lo ponen en el medio un banner para que pinchemos sin querer justo en el botón que tenemos que interactuar y eso no me gusta bueno por ejemplo aquí le damos a pause y tenemos el remolino arriba con 50 botellas de estas mágicas el de abajo con 20 una especie de asteroide a la derecha con 25 y una lluvia de meteoritos por así decirlo con 30 me faltan dos por descubrir un poco más arriba a la derecha pero pero bueno en este caso os voy a mostrar este por ejemplo el de 20 es una tontería pero bueno es una tontería porque básicamente lo único que hace es que te marca la trayectoria pero eso más o menos lo puedes saber ya tirando varios tiros y con pasándote varias pantallas pues le vas cogiendo el truco pero bueno hay algunos escondidos allí debajo con lo cual yo lo que os aconsejo para este juego es que tiréis directamente a la base lo que es la parte de abajo de la estructura ya que si hay algún enemigo por ahí abajo os lo lleváis y aparte pues se derrumba en un principio toda la estructura se caen los malos los humvecillos estos que se ríen de nosotros es muy gracioso porque cuando pierdes hay algunos que te felices son solo lo que os decía estaros atentos que algunos hacen piruetas y otros os saca la lengua otros os enseñan el culo mira cheque vaya par de gambas están hechos pues nada os voy a enseñar otro otro lanzamiento especial en este caso va a ser el torbellino remolino este lo malo de esto que sólo nos deja una tirada con lo cual habrá ocasiones donde tengamos varios objetivos y este tiro no sé si será apropiado ya que no sé si en todas las pantallas sólo nos deja un tiro por lo menos en esta sí no recuerdo en las demás como veis es un juego como siempre digo bastante adictivo como los todos los que recomiendo y la verdad es que está bastante bien yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta partida enseñamos otro combo otro especial en este este la lluvia de meteoritos tampoco es que me guste mucho de todos los que hay pero bueno así lo veis el otro es un terremoto vasca no me empieza a caer aquí lo malo de esto es que igualmente como el torbellino sólo es uno o sea que como arremos en el tiro olvidaos que tenemos que repetirlo y repetir el nivel así que bueno hasta aquí el juego el juego android comentado para que lo descarguéis y bueno cualquier cosa de todas formas si queréis algún otro vídeo o más niveles me lo comentáis y lo vemos así que un saludo